...lo denunciará por desacato ante la Fiscalía General de la República. De igual manera mencionó que si la Secretaría de Salud Federal continúa negándose a recibir notificaciones judiciales, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Esto fue acordado por Cláudio VII de Distrito en el Estado de México, quien el pasado 7 de octubre, recibió la suspensión definitiva con efectos generales, que ordena incluir a los menores de 18 años en la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Así que ya está la presión a todo lo que da para que vacunen a los adolescentes de 12 a 18 años. Así es. A todo lo que da. Porque por vía terrestre no van a pasar. Ah, si no, no, porque si no están vacunados, no. Vamos a dar a pausa porque es más que llevarles hasta su oído de esto de la vacunación y precisamente hoy se nos va a reconocer aquellos requisitos a quienes les interese. Dejen nuestro comentario, oiga, que no van a salir ni a la frontera, etcétera, etcétera, a ver qué leyes. Estás escuchando Televiario En la gran AW280 Continuamos Porque la información manda Porque vamos contigo Porque estamos listos México se informa en milenio.com El sitio de noticias número uno en el país México se acerque con MNNN Hoy, más que nunca, no bajemos la guardia Continúa usando cubrebocas Mantén distanciamiento social Lávate las manos constantemente Esto aún no termina Sigamos combatiendo el COVID-19 para que termine lo antes posible Sigue las recomendaciones Cuídate y cuida a los demás La gran AW Este 7 de noviembre Lávate y los habitantes de General Corazua Teneraremos una elección extraordinaria para elegir a Lávate y los integrantes del ayuntamiento Para votar Las canillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde Para cuidar y cuidarte El INE implementará protocolos de atención sanitaria Debes traer tu visa, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma En mi casilla, una boleta la espera En el 7 de noviembre Votar es seguro Comisión Estatal Electoral de Nuevo León El PIB demostró que está del lado de las familias de México De su salud y tranquilidad Y ahora, gracias a ti, podemos regresarle el crecimiento de México